Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este video probablemente tenga mucha repercusión y llega a mucha gente, porque es una gran manera de ganar dinero sin invertir en el mundo cripto. Y en este video te voy a mostrar todos los airdrops en los que estoy participando actualmente. Si estás atento al canal de YouTube y estás suscrito, seguramente ya sabes lo que son los airdrops. Pero si no lo sabes, no pasa nada, no tenés por qué saber todo. Los airdrops es una herramienta de marketing de los proyectos cripto que todavía no salieron al mercado, que no tienen todavía su token listado. Entonces, dedican un porcentaje de esos tokens a regalárselos a la comunidad. Nosotros, relacionándonos con el proyecto, completando misiones, siguiéndonos en redes sociales y demás, vamos a ir consiguiendo puntos y gracias a estos puntos nos van a dar tokens. Así que en este video te voy a contar todos los airdrops en los que estoy actualmente metido y sacar algunas especulaciones sobre algunos proyectos de cuánto dinero puede llegar a ser. Sobre otros, no vamos a tener ni idea hasta que este token se liste. Antes de arrancar, quiero decirte dos cosas muy importantes. Si no tenés dinero, te recomiendo que entres a mi grupo de Telegram, que tenés el link en la descripción. Estamos haciendo muchos sorteos. Actualmente, activos quedan un sorteo de 25 WST, creo que queda. A ver, vamos a buscarlo. No, uno de 25 WST, pero tenemos otro más, que es el más sencillo de seguirme en Twitter, de 25 WST. Hoy vamos a estar dando el premio 1 y seguramente en los próximos días esté largando otro de 50 dólares o de 100 dólares. ¿Quién te dice? Así que estamos muy activos y en las semanas estaremos sorteando a lo largo de 200 dólares. Una gran opción. Y además de esto, si todavía no estás en los airdrops, les armé un video muy tutorial de cómo empezar en criptomonedas sin dinero, que hablo mucho de airdrops, y las herramientas que tenés que tener. Te recomiendo que por lo menos tengas una cuenta, una wallet de Metamask, que todo esto lo explico en el otro video, como pueden ver lo que tengo por acá, y que tengas una cuenta en un exchange. Yo te dejo el link en la descripción, así te regalan 50 dólares en comisiones, para registrarte en Bind, que es el exchange más grande del mundo. Ahora sí, vamos a mostrarte todos los airdrops en los que estoy participando. Los primeros dos airdrops que les voy a comentar están muy relacionados, porque ambos proyectos utilizan el ancho de banda de internet que no estés utilizando, para entrenar inteligencias artificiales. Y gracias a esto te van a dar puntos barra tokens, que después cuando el token salga al mercado, lo vas a poder vender. Tenemos el proyecto GRASS, que todos los links los voy a dejar en la descripción, así no solo les van a dar un premio, les van a dar un token extra, sino que además van a estar participando de todos los sorteos que vamos a estar haciendo en mi tele. De hecho, les estoy regalando 10 dólares a todos el mundo, que cumpla un par de requisitos. Así que entren y empiecen a ver el tele. Como primero tenemos a GRASS y tenemos a APRO. Principalmente GRASS es muy top, se está hablando de que podría llegar a listarse en Binance. Tengo un video en mi canal de YouTube explicando esto. Y como pueden ver, lo único que tenés que hacer es tener una extensión como esta. Como pueden ver, vamos al sector de extensiones, tengo mi cuenta de Metamask. Y acá tenemos el de GRASS, que está conectado y mi calidad de internet es del 75%. Y teniéndolo conectado así, ya voy a estar reconectando puntos. Actualmente estamos en la etapa 4. Yo les vengo haciendo videos de que estamos en la etapa 3, como pueden ver. Que es una etapa muy muy buena, que ella terminó y empezó la etapa 4. Se dice que va a haber también una etapa 5, pero que las épocas nunca van a terminar. Que van a estar para quedarse, porque se tienen que seguir entrando en inteligencia artificiales y demás. Pero bueno, se dice que puede haber una etapa 4, una época 4 que es la que estamos. Una época 5 y después el token va a ser listado. Estas son especulaciones y no sabemos cuándo se va a listar. ¿Cuánto dinero podemos ganar con esto? Bueno, sin tener ningún tipo de referido. Que todo esto, gran porcentaje, lo vamos a sortear. Como pueden ver, yo estoy farmeando hace 14 días y 2 horas. Y con estos 14 días conseguí 25.000 puntos, 25.000 tokens. Hay varios proyectos que se encuentran en Wells Market, que es un mercado secundario. Yo no les recomiendo que vengan a dar acá sus tokens, porque ustedes van a tener que dejar colateral, cobra comisión. Lo mejor es esperar a que salga. Como pueden ver, si vamos a Points Market, que son los puntos, podemos ver que se está vendiendo el token de gas. Y tiene un gran volumen. Más de 2 millones de dólares ya se manejó en volumen acá. Y el más barato se está vendiendo a 0,00238. Hay muchos que se vendieron más altos y hay algunos que se vendieron más bajos. Pero actualmente lo que se está vendiendo más barato es eso. Así que hacemos la cuenta, yo conseguí aproximadamente 25.000 tokens en 14 días. Lo multiplico por 2. Esto podría conseguir en un mes 50.000 tokens. Lo multiplicamos por 0,00238. Y pueden ver que conseguí, podría conseguir en un mes 119 dólares. Que para tener la compu activa es muy muy sencillo. También se puede utilizar el celular. Pero el que yo les recomiendo si quieren utilizar el celular es AppRock. AppRock es un proyecto muy parecido a Grass. Funciona de la misma manera farmeando tokens con el ancho de banda de internet que no estés utilizando. Pero a diferencia de Grass, es muy sencillo hacer, por ejemplo, desde celular. Desde iOS no se puede, pero desde Android es muy fácil. Y en Windows no se puede hacer. Lo que tenés que hacerte, por ejemplo, yo lo estoy haciendo desde la compu. Pero tenés que descargarte un emulador. Como pueden ver, yo tengo BlueStacks y tengo 1.332 puntos. Si vamos a Home, pueden ver que me está generando 0,78 AppRock por hora. Obviamente, si quieren ver un tutorial más específico, tengo el video de cómo ganar dinero con AppRock. Y cómo, bueno, el último video que hice sobre Grass, que podría listarse en Binance. Pero bueno, si bajan un poquito más, también tengo un video de 40.000 vistas explicando acá. 43.000 vistas cómo ganar dinero con Grass. Pero tienen varios videos que pueden buscar en mi canal. Después nos encontramos con Bubble y Parangaming. Que son dos proyectos que son muy básicos. Tipo, tienen manera de conseguir puntos parmeando y jugando. Por ejemplo, en Bubble lo pueden conectar y jugar el juego y conseguir puntos jugando. Pero la forma más fácil es las Social Points. Que es consiguiendo y cumpliendo misiones. Que es muy fácil. Por ejemplo, acá tenemos seguir a... Los tenés que seguir en TikTok. Tenés que seguir a Miriam barra baja 24 en Twitter. Por ejemplo, vamos a seguir, vamos a seguirla. Vamos a seguir, pum. Seguir a Miriam. Volvemos. Clameamos la recompensa. Confirman que lo hicimos. Y ya lo tenemos. Esto, nada, vamos consiguiendo los puntos. Los vamos formando de esta manera. Pero si desean, también pueden entrar y juntar puntos jugando. Después también tenemos el de Parangaming. Que funciona de la misma manera. Solo que en este iDrop no está la manera de ponerse a jugar. No es como Bubble que podés descargarte el juego. Podés descargártelo en EOS o descargártelo en Play Store. Que por lo que estoy viendo, parece bastante divertido el juego. La realidad. Pero yo tengo un día bastante ocupado. Tengo un día bastante movido. Y bueno, pero igual. Si tenés tiempo libre, podés ponerte a jugar un... Es muy parecido a un jueguito de Celu que no me acuerdo el nombre ahora. Que es del tipo que surfea. Y vas a tener que ir haciendo así. Y te persigue un tipo corriendo. Seguramente cuando le esté comentando esto, se le imagina el juego. Pero bueno. La manera más fácil es completar misiones. Seguir a tal. Dar like a tal. Retuitear tal cosa. Ir consiguiendo puntos. Lo mismo para Ungaming. Solo que no tenemos esa opción de jugar un juego. Sino que tenemos por ejemplo acá. Comenta esta publicación. Comenta. Comenta esta publicación. Retuitea. Comenta. Retuitea. Comenta. No hay ninguna de like. Que no tengo ganas de retuitear. Lo quiero meter más a Twitter. Tengo un sorteo que me tienen que seguir en Twitter. Pero bueno. Son muy sencillos. La realidad es que es eso. Y te han 250 puntos. Yo actualmente tengo 42.000 puntos. Así que veremos cuándo salen los tokens. Y cuántas recompensas recibimos. Y los últimos dos airdrops que les voy a mostrar. Son dos proyectos en los que yo estoy invirtiendo en su token. Estoy invirtiéndolo en el proyecto antes de que salga. Así que lo veo bastante bien. El primero es que encontramos Balaña. Que no solo tiene ya el preregistro. Que yo ya se lo estuve mostrando. Que nosotros no llegamos a estar dentro de los primeros 1.500. Que vamos a conseguir esta gema que es de las más exclusivas. Sino que llegamos a entrar dentro de los 5.000. Ahora ya no. Si están viendo este video van a entrar antes de los 20.000. Pero les recomiendo que es muy fácil el preregistro. Cliquean. Ponen su mail. Yo ya lo hice. Con eso. Pum. Luciano Otavie por ejemplo. Lo ponemos. Y ya tenemos el preregistro hecho. Ya estaríamos consiguiendo estas recompensas antes de que salga el proyecto. Y además de esto. Ahora tenemos. Si querés entrar en la Wild. Si querés mintiar un héroe. Que seguramente yo lo haga. Yo minti a uno de estos héroes. Que van a ser los originales. Que si a este proyecto le va bien. Que yo le tengo mucha fe. Que realmente los NFTs del principio. Los NFTs originales. Son los que más se suelen revalorizar. Así que nosotros tenemos que entrar acá. Y nos anotamos para lo que sería la Wild. Que todavía tienen un día y cinco horas. Así que cuando estén viendo este video. Todavía les va a quedar un día. Y después tenemos a Raymerker. Que también estoy. Y después estoy en Raymerker. Que todavía. Y después estoy dentro de Raymerker. Y después estoy dentro de Raymerker. Que también estoy invirtiendo. Y el héroe es un poquito más complejo. Pero también suele ser bastante sencillo. Tenés que registrarte en Coin. Tenés que descargarte la aplicación en EOS. Y demás. Tenés que clamear tu wallet. Y bueno. Activar lo que sería el validador. Si algo muy parecido. A lo que sería Graf o AppRock. Yo lo tengo que hacer. Les podría hacer un tutorial en el futuro. Si lo desean. Pero no estoy haciendo el airdrop. En este caso de Raymerker. Sino que estoy invirtiendo. Directamente en la presenta de su token. Pero podría hacerles un video. De cómo activar un validador. Para recibir. Y para participar de este futuro airdrop. La realidad es que no estoy participando. En tantos airdrops. Estoy participando en cinco. En seis. Me gustaría estar participando en más. Me gustaría que si ustedes tienen algún proyecto. Que lo están viendo. Vieron que tiene un airdrop. Entran al grupo de Tlamp. Me escriban por premio. Este airdrop está muy bueno. Mirálo. Echalo una ficha. Mirálo. ¿Qué opinás? Y espero que les haya gustado este video. Les haya sido útil. Y le denle un like. Se suscriban si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.